Super Clean, fanáticos de la limpieza. Su trabajo por falta de colectivo. Tienen que aclarar que la patronal ya no le paga el servicio colectivo, entonces no tienen que pagar ella. Vecinos que han pagado 1.800, 1.600, 1.800 pesos de remis, desde los kilómetros hasta las resanes. Entonces me parece una locura lo que están haciendo y lo que está pasando. Por eso queremos hacer público. Hoy somos dos, mañana ya vamos a hacer un poquito más. Nos vamos a ir agrupando a poco para que tenga una solución definitiva al tema del transporte. ¿Usted tiene alguna explicación de por qué una situación que antes una tarde sin colectivos generaba una enorme enojo y movilización y hoy estamos por más de 10 días sin colectivos y no ha costado hasta que se movilicen? Creo que la gente va a tener que salir de su casa. Creo que la gente tiene que dejar la comodidad del teléfono, cortarla con los mensajitos de la radio y empezar a salir a la calle y pelear por sus derechos. Vemos que también ya como que está desahuciado. No es problema también más allá del Ejecutivo Municipal, de los concejales, está el tema de los fiscales, de la justicia. Porque el transporte público es un derecho que tenemos los ciudadanos comunes. Entonces me parece que se están olvidando los fiscales de que también el trabajador tiene derecho. Uno de los derechos importantes es el transporte público. Poder llegar a su trabajo, poder llegar al hospital. Está complicadísimo todo, todo muy complicado. La gente ha perdido su trabajo. Entonces vemos y yo aprovecho la oportunidad, Mario, e invito a los vecinos a movilizarse, a salir a las calles y decir basta porque si no lo paramos nosotros no lo para nadie esto. Es increíble que no hemos tenido respuesta en 10 días, como decías vos. Si antes un día causaba tanto problema, te imaginás 10. Entonces es complicado.